¡Uff! Joder Joder No sé cómo no he muerto ¡Toc, toc! Tú vives Ah, pues no ¡Los Un ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Más o menos siempre me dan lo que gasto Coño No me cargo a todo el mundo de un tiro Que será lo más eficiente. Tal vez hay algo de útil. ¡Mino! ¡Mal! ¿Nunca las técnicas? Voy a ver que tengo yo acá en los inventarios que sea una poche mierda Un buen ejemplo Vale Pues con permiso voy a poner el Kalashnikov ¿Dónde está el Kalashnikov? Acá está el Kalashnikov Procedemos Procedemos ¿Dónde está el Kalashnikov? ¿Dónde está el Kalashnikov? Vale, están los dos aquí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí entro, entro Entro, entro No 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 Vale No Adiós Nos vemos Ah, no Ah, por Dios Por aquí está el Prezi, creo ¿Qué me te digo? ¿Cómo coño esa cola? No Joder, me ha mandado a volar Aquí hay un Explosivo de estos, ¿eh? Vale ¿Cómo está mi gente? Oh Tadam, buenos Si es que tendríais que haber trabajado para mi Hola, Prezi Qué triste Qué triste historia Da mucha pena Qué pena Quizás hay algo dentro de aquí Quizás hay algo dentro de aquí No me acuerdo quién era El poli El que me ha ayudado O sea, me acuerdo quién era Quiero decir que no lo he visto A lo mejor ha sobrevivido No 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 Quizá, lo dudo, pero bueno, es una posibilidad. 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 Mirá que he ido cerrando puertas. Quizá, lo dudo, pero bueno, es una posibilidad. Quizá, lo dudo, pero bueno, es una posibilidad. Quizá, lo dudo, pero bueno. Quizá, lo dudo. ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! 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 No pagaban por lo que hicieron a ella. Todo lo que ella quería era ayudar. Y ellos... Oh, ellos... Ahora, vay... Y salta a ella. ¿Muchas? No, no. No te tocó mirar. No. Si tienes un grupo, si tienes un grupo, posiblemente se os vaya la cabeza pensando que sois los putos a la gente. Y vais a palmarla por gilipollas. Porque si la humanidad ya era una mierda cuando estaba bien, imagínate cuando no existe. Vale. Ninguna buena obra, lo que estoy diciendo. Ninguna buena obra.